Un misterioso cubo ha aparecido en Fortnite, un cubo raro, un cubo que si te acercas te manda a volar, que te da escudo, que está pasando con este cubo y no solo eso, el cubo ha empezado a moverse, hacia donde se dirige, que pasará, estamos preparados? Un misterioso cubo ha aparecido hace unos días y se está moviendo, que es ese cubo, que hay con ese cubo, ya se acerca el final de temporada, que pasará con ese cubo galáctico, nadie sabe nada, se está moviendo, hacia donde va, no se sabe Una de las personas que suele filtrar los eventos y todo eso, que en la temporada pasada dijo que el cohete no se iba a estallar en Tinted Tower, sino en Dusty o Polvoriento, o en Socavón, no se como se llame, pues ha dicho que esta vez este cubo se moverá y pasará algo increíble, algo supamente más increíble que el cohete, ok? No digo yo, lo dice él, supuestamente las teorías con los archivos que han encontrado filtrado, este cubo se lo debería mover aproximadamente 7 veces más, se va a mover 7 veces más y va a llegar hasta un lago que está cerca de ahí, ok? Va el cubo, se va a empezar a mover cada hora y media aproximadamente, hay de hecho una lista de horarios y creo que el último movimiento va a ser a las 11, a 11.05, a 11.35 de la noche, hora de México, o 10 de la noche, hora del otro lado, pues pero más o menos a la hora del este, va a ser como a las 11 de la noche, va a ser los últimos movimientos, porque el día de mañana será el evento de el cubo, y este evento dicen que va a ser el más épico de todos, no se sabe específicamente que va a ser, pero va a ser algo totalmente increíble, recuerden que ese cubo apareció con unos jeroglíficos misteriosos, ok? Y esos jeroglíficos misteriosos también son muy parecidos a la pantalla de carga de la temporada pasada de cuando se lanzó el cohete, tienen los mismos símbolos, muchos piensan que es una mesa de encantamientos de Minecraft o un cubo de oficina, pero no, son unos códigos de evento, unos códigos del mar, porque recuerden que el cohete en la temporada pasada no se estrelló, solamente hizo grietas, y estas grietas están haciendo algo extraño, así que probablemente el cohete venga de regreso, recuerden que toda la temporada, todo pasa en un solo día, cada vez, recuerden que toda la historia de Fortnite, cada temporada es un solo día solamente, no crean que pasa en tres meses, no, es un solo día, así que en teoría la temporada 4 fue el día de ayer, y esa es la temporada 5, ya se está terminando el día, por eso en las pantallas de carga se ve que cada vez es más de noche, y por fin está a punto de terminar, el cubo apareció, ¿qué saldrá de este cubo? ¿qué pasará con este cubo? Pues solamente han dicho que pasará algo increíble, y que tendremos que unir las fuerzas de los 100 jugadores de la partida para sobrevivir, es lo que han dicho, no se sabe mucho bien qué podrá ser, pero aparentemente ya saben que crean mucho hype de Fortnite, todos están emocionados, todos están con la incógnita, ya quieren que sea mañana, probablemente sea un evento en vivo, ellos anunciarán que será el evento en vivo, mañana, pero es raro porque mañana es lunes, o sea, que algo en el lunes es como un poquito extraño, pero es lo que dicen, no se sabe nada, 100% confirmado, pero probablemente salga algo o una catástrofe de ese cubo, salga un monstruo, un boss, algo que tengamos que unir fuerzas para destruirlo, es lo que dicen, que va a ser más épico, yo no sé si sea cierto esto, pero es lo que hay hasta el momento, gente, el cubo se moverá 7 veces más, aproximadamente a las 11 de la noche será el último movimiento, se llega en un lago, en un lago se abrirá el día de mañana, y sucederán cosas increíbles, así que quitar atentos a ver qué pasa con el cubo, es lo máximo que les puedo decir, porque no sé más, ustedes saquen sus historias, déjenme sus historias aquí, qué creen que pase con ese cubo, por qué te avienta, por qué te da escudo, qué será, el zorro es un traidor, es malo, el nuevo visitante volverá, el cohete, qué está pasando, el omega, por qué carteles de omega, o sea, qué está pasando, gente, déjenme sus historias aquí abajo, los dejo con una partida muy buena de Fortnite, por si la quieren ver, si la quieren dar like, o sea, ahí está, ¿no? Recuerden que el sorteo de los mil pavos ya casi estamos en los mil subs, denle like, compartan, comenten, para llegar a los mil subs y hacer el sorteo para todas las personas hermosas que den like al video y que lo comenten o que lo compartan, pues esos pavos son para ustedes, muchas gracias por ver, yo soy Ender y nos vemos hasta el siguiente, síganme en Twitter, Ender98, bye bye. ¿Quién quiere vendas? Ahí te robé el vato, ¿qué? Ahí, ahí te robé, ahí, deje las vendas, ¿dónde? Después Ender Ahí van de arriba de la montaña, qué pescadilla Deja de disparar, güey Ender ¿Está bien, de dónde están disparando? De la montaña Vean, para este lado Arigatos, ahí más Shang Kun Sin balas, neta Bot ¿Está bien? Todo Yo tengo mil 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 Mentira, porque el escopeto no puede estar en el mil Te vas baneado por mentira No Acá va a caer un airdrop y acá hay loot No Estoy molestando al tito Ender, hija Podía uno, pero R el tiro Tiene una montaña, estos malparios Tira uno, tira uno, tira uno, tira uno El momento El momento Me ha robado de Dekel ¡Ah! Huey Te lo acuerro que lo hice sin querer, güey ¡No, en serio! ¿Dekel pendejo? ¿Cómo me mato ni Dekel? ¿Se volvió a robar un alquiler? No, güey Estaba, estaba rushando con una bin alquiler y Dekel lo tiró Esta vez cruzó la línea Voy a empezar a tratar de que no nos maten Tira uno Al final me hicieron más kills que todos Ahora yo hice el desafío Me hicieron una kills otra vez